hola chicas bienvenidas a mi canal gracias por visitarme una vez más en este vídeo les voy a enseñar a las cositas que van a ir de regalo por el concurso que estoy haciendo por la apertura de mi canal gracias por participar y a las que todavía no han entrado ojalá y se animen a participar muchas gracias aquí les mostraré lo que va a ir en el regalito y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que de verdad les guste y aparte de todo esto va a ir un regalito extra pero esa es sorpresa. Así que espero que se animen a concursar y gracias por concursar y gracias por el apoyo. Mil bendiciones. Hasta la próxima. Bye chicas.